No, 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 uh yeah, hey yeah, hey yeah Te meces con la risa de saberte las páginas en blanco Nadie supo explicarnos la inmensidad de un nombre propio Siempre nacemos con el estómago vacío Del lado de los valientes te arrojarás al mundo Donde quiera que estés, estaré contigo De la colina hasta el último cuarto Como si ahora se hiciera cierta esa posibilidad de escribir los lugares más hermosos Fuera de sí no es liberar lo que está dentro Que las flores también tienen raíces Como humanos reír o enamorarse Siendo solo un serás Somos todo el amor del mundo, haciéndose en este instante Siendo solo un serás Da, Ram, Da, 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 Da Da, Ram, Da Da, Ram, Da, Da, Da Dige